Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al canal. Ya quería andar por aquí sentadita con ustedes, grabándoles este haul de Shane del mes de noviembre, sí, del mes de noviembre. Aquí andamos con un poquito más de ánimos, un poquito más de salud, todavía no al 100%, tengo apenas 18 días de mi operación de histerectomía, pero echándole todas las ganas para que ustedes tengan contenido y no se anden olvidando de mí. Ya saben, mis amigos de Shane siempre nos dan por lo regular dos cupones de descuento, se los voy a dejar por aquí y allá abajo en la cajita de información y todos los links a cada prenda también se los voy a dejar allá abajo en la cajita del video. Si es que me puedo probar las prendas, por aquí van a ver la foto, porque pues no puedo hacer como todavía mucho movimiento, pero lo primero que les voy a mostrar es este conjunto en talla XL. Lo pedí en talla XL porque esto lo pedí antes de la operación. Es esta faldita, vean, viene así, es esta faldita, creo que, ah no, este no, trae estos botones aquí, pues nada más como de adorno, son plástico, no es metal, y en la parte del costado cuenta con un cierrecito. Esto se ve así. Déjenme alejo un poquito más. Por aquí vamos a dejar este espacio para ir mostrando cómo se ve. Pero bueno, vean, la faldita es como de medio tablón, aunque es XL creo que me va a quedar, o no sé, bueno, es que no sé ahorita cómo está la cosa. Pero viene con la faldita, y viene con este, que es su blusita, que simula como si trajeras un chaleco y una blusa abajo. Viene con resorte en lo que es el puño, y en el cuello, como pueden ver estos, para que le hagas un moñito. Esto es XL, aunque yo veo más grande la falda que la blusa. La blusa yo creo que sí, esta apenas me va a quedar, sobre todo por el gusto. Pero bueno, viene así, y la tela es como de esa tela calientita, vean. Ahí se puede ver. Por acá, es que también tengo zapatos. Por acá les muestro este vestido. Este lo pedí en talla L también. Este, es este vestido, vean. Es negro, viene así. Como pueden ver, la tela de arriba es un poquito delgadita, se alcanza a ver la luz, y viene así de la manga, como manga abullonada. No, no se le llama abullonada, no sé cómo se le llama. Y trae resorte en lo que es en el puño, pero en la parte de abajo es así. Es así, trae como... Pues es otra tela la que trae como abajo de él. Este es como el fondo, y luego trae esta telita, así. Y, pues a ver, si no me... Si me queda muy grande, pues le haremos con un cinturón. Espero que me quede muy grande, ¿verdad? Pero, bueno, esta se ve así. Me gustó mucho, vean qué bonito se ve así por la parte de abajo, el vestido. Y, pues, por aquí ya lo estarán viendo cómo es que se ve puesto. Por acá tengo este que pedí en talla L. Si no me equivoco, este es un blazer. Blazer, la verdad, les voy a ser sincera, yo pensé que era como de otra estructura. Es como de esa tela, como de los pantalones negros de vestir que se llega a resbalar. No sé qué tela sea, miren, pero suena. Ahí está. Y yo pensé que era de otra estructura, que traía forro, esa no trae forro. Y aparte, lo que me gustó de la imagen, pues era esto. Pero, pues, no sé qué tanto me gusta que se le vea esto. O sea, como que siento que eso lo hubieran cosido como adentro cuando unieron la manga. Y que no se viera, pero, pues, yo creo que el blazer ya estaba hecho y luego le cosieron esto encima. Para traer aquí unos hilos. No sé qué tanto me vaya a agradar ya puesto. Pero, pues, no sé. Ya lo estaremos viendo. El color me gusta mucho. Por acá tengo este, que no me acuerdo qué es, pero es en talla L. Esto es... Ah, ya me acordé. Es un vestidito de mezclilla. Miren. Es un vestido así de mezclilla con escote en B. Esto, pues, hay que plancharlo para que se acomode así bonito. Y por aquí trae el cinturón. Este no se quita. Este viene fijo. Y por la parte de abajo es así. Trae botones. Los botones, no sé si funcionan. Sí, sí funcionan. Sí funcionan. Y me gustó la estructura del vestido. Me gustó el diseño. Vamos a ver cómo se ve. Y si me queda. Y es una mezclilla. Pero no es mezclilla de esa gruesa que te va a sentir súper apretada. Es una mezclilla, pues, que te deja mover, ya sabes. Perdón que hable así después. Estoy así, pero ¿por qué? Perdón. Pero, este, como estoy sentada, todavía me cuesta un poquillo. Esta sudadera que traigo también es. Déjenme paro. Esta también es de este paquete de Shane. Miren. Me voy a parar para que la vean. Me gustó mucho. Viene así el gatito y trae el ojo. Y en las mangas también trae. En la parte de atrás, no. En la parte de atrás viene liso. Pero, también se ve súper. Esta me gustó mucho. Creo que fue de mis favoritas. Creo que voy a grabar parada. Espérenme un momento. Creo que así les puedo enseñar mejor las cosas. Y yo no me canso tanto. Por aquí vemos. Este. Es en talla L. Y este es un blazer. Bueno, no es un blazer. Es un vestido blazer. Bueno, pero creo que a mí sí me va a quedar cortito. Miren qué hermoso se ve. Qué hermoso brilla. Y trae aquí su hebilla. Porque queda así. Este sí me gustó. Porque sí trae forro. Y este. Y pues sí se ve de otra calidad. Trae forro. Y el forro es como de vinipiel. Miren. Y es todo. Está lleno de lentejuelas. Es tela de terciopelo con lentejuela. Entonces, miren. Miren cómo brilla. Este me gustó mucho. Ya me lo quiero probar. No me he probado nada. Ahorita solo me puse esta. Para poderles grabar el video. Esta es talla M. Y si no me equivoco. Ay. Déjenme ver si te tiene bolsas. Porque no les dije. No, no tiene bolsas. Solo es así. Lo que me gusta es que de atrás trae pinzas y te acintura. Es que no se alcanza a ver bien. Este es en talla M. Y este me parece que también es un blazer. Este sí me gustó muchísimo también. Miren. Porque trae esto de aquí como que simula que trajeras un corset. Aunque este, si pueden ver por la parte de atrás, es cuadrado. Me hubiera gustado que trajera pinzas para que te acinturara. Y el efecto que tiene enfrente se vira más bonito. Yo lo pedí en talla M. Creo que me va a quedar bien. Pero está bien padre. Miren. Lo tiene desde el busto hasta acá abajo. Tampoco trae bolsas, pero sí trae forro. Este sí trae forro. Y es de satín. Como medio satinado. Y los estoperoles vienen muy bien con ganchito. No vienen pegados. Vienen muy bien con ganchito. Entonces, creo que este también será uno de mis favoritos. Por acá tengo este en talla L. ¿Esto qué es? Ya no me acuerdo. Ah, es otro vestido. No sé por qué pedí vestidos tantos en negro. Es otro vestido. Es este, miren. Este que tiene muchos solanes. Y en la parte del cuello trae también este para que lo amarres. No se distingue bien, pero ahí se ve mejor, miren. Y ya puesto, yo creo que se va a ver mejor. Aunque no sé si se vaya a transparentar mucho. Y trae la manga así. Es la manga así, es súper transparente. Y aquí pues un poquito, miren. Porque se alcanzan a ver las luces. Pero ahí me tendría que poner un show o algo. Pero sí me gustó. Vamos a ver el siguiente. Es esta falda. Esta falda la pedí en talla L. Miren, la pedí en talla L. Es una falda de mezclilla negra. Aunque es L. Creo que, bueno, no sé si viene bien. Yo tengo una ya de mezclilla normal. Pero es como cerrada casi hasta abajo. Nada más trae una pequeña abertura en medio. Muy chiquita. Y como que no me deja mucho caminar. Entonces pedí esta. Y esta, como pueden ver, trae una abertura aquí súper amplia. No sé qué tan arriba quede. Pero me gusta. Me gusta. Y les digo, es mezclilla. También me gusta la mezclilla. Porque no es una mezclilla súper rígida. Por la parte de atrás se ve así. Y pues esperemos que me quede. Que me quede, ¿verdad? Bueno. No sé, les digo, si me voy a estar midiendo, por ejemplo, esa falda o eso. Porque, pues estoy con venda. Este, faja y todo eso. Pero bueno. Tengo este por aquí que no me acuerdo qué es. En talla L. Ay, ya me acordé qué es. Es otro vestido. Este es de la colección de Frida Kahlo. Que viene en Shane. Viene con el cinturón. Que se me acaba de caer. Miren. Aquí está el cinturón. Y el cinturón viene igual forrado. Todo así. Ahí está. Y el vestido está padre. Es de una tela, pues, delgadita. Que tampoco espero que se transparente mucho. De la parte de abajo. No, creo que sí, miren. Ahí se ve la luz. Igual este te lo tienes que poner con algo abajo. Porque sí trae fondo. O forro. Pero aún así. El forro, vean. Está delgado y me gustó mucho. Ya sin ver que se me ve el calzón. Lo siguiente es este. Este es un traje. En talla M. Bueno, es como un coordinador. De saco y pants. Este es saco y pants, como lo escucharon. Este es el pantalón. Es un tipo pants. Trae bolsas. La tela es muy, 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 muy suavecita. Como de tela de suéter, más que de pants. Está súper suavecito. Así. Me gustó. O sea, este me gustó. Se ve cómodo. Y este es el blazer. El blazer está bien pesado. Es completamente otra tela. Trae forro. Pero vean esta. Esta tela es otra. Y creo que hasta el color gris. Pues cambió un poco. Cambió un poco. Pero bueno, viene así. Ya veremos cómo se ve puesto. Es el cuello así en B. Y se ve así. Pero se veía bonito. Yo por eso lo pedí. Pero no es de la misma tela. Y luego, este vestido en talla L. Tienen muchos descuentos del buen fin. Tienen que ir a ver. Por favor, Shane. Con descuentos del buen fin. Es un vestido. Este también creo que es uno de mis favoritos. Se cayó un botón. Miren. Viene así. Como si me fuera yo a la escuela. Es un vestido así como tipo overroncito. Pero abajo viene así. Trae ese acabado. Trae esos botones. Los botones están bien padres. Déjenme los ocho. Para que se vea bien. Tienen muchos supertos ahorita del buen fin. Miren. Así se ve. Y encima lleva este saquito torera. Que es así. Cortito. Y yo creo que se va a ver súper padre. Vean. Este sí es de la misma tela. Y lo que me gustó es que esto trae forro. Le damos manita arriba por eso. Estuve pidiendo zapatos. Y pedí estos. Que ya los quiero usar. Pero claramente no voy a poder. Pero ahorita no sé hasta cuándo. Este. Vean. Son estas hermosuras de zapatos. Vean esto. Trae pulsera. El tacón ancho. Como se está usando. Pero no tan alto. Plataforma. Y vean estos detalles. El moño. De satín. Y traen estos dos detalles. Miren. Vean qué hermosos están. Ya muero por utilizarlos. Ya me los medí. Y si me quedaron. Yo los pido en 38. Que es 4 mexicano. Y. Viene así con. Antiderrapante. Son los zapatos más hermosos. Que tengo. No es cierto. Pero sí. Y luego. Estos otros. Que. También. Bueno. A mí me gustaron muchos. Tengo muchos zapatos negros. Ya no voy a pedir tanto negro. Voy a pedir de colores. Vean este. Es charol. Que me gusta mucho. Trae herrilla. Y pues son así. Como casines. Pero. Picudos. Que son un poquito más elegantes. Vean qué bonitos. Estos no me los he medido. Igual los pedí en 38. Pero. Se sienten de adentro. Súper. Súper cómodos. Ya me los estaré midiendo. Es más. Díganmelo. Díganmelo mido. Para que. Aquí mismito. Les diga. Si me queda. Y ya. Les muestro. Si puedo. En una fotito. O en un clip de video. Sí. Si me quedan. O sea. Que si ustedes son cuatro. Recuerden. Pidan 38. Porque sí. Si vienen al. Al número que. Que es. Y. Pues esas son. Las cositas. Del haul de. Shane. De este mes. De noviembre. Del buen fin. Para que vayan a ver. Aprovechen el buen fin. Y aprovechen. Los descuentos. Y mi cupón de descuento. Hermosas. Me voy. Le tengo que. Quitar todo esto. Para que me. Me tallo a bañar. Y me hagan mi. Curación. Muchas gracias. Por ver este video. Las quiero. Bye.